Uniforme y todo. Tremenda sonreza. Entonces, vamos a hacer un bárbar. ¿Qué? ¿También se hace un bárbar? ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Si no me gusta un bárbar de un bárbar de dos hijos, voy a poner un bárbar. ¡Maldito! Pero si a alguien se le dice algo, ¿verdad? Ya, vea. Ahí te queda. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Hola! ¡Qué es lo que me parece! ¿Yukora te ha traído? ¡Maldito! ¡Maldito! ¡No como lo hace que me dices! ¡Bárbaro! Tengo que comprarme ahí. Ah, así es. Pensé que me gustó mucho de los dos. Jajaja, ¿qué es eso? ¿Me gustó mucho y me gustó mucho? No es así, ¿no? Jajaja... ¿Puedo una palabra? No, no es nada. Ah, no he hablado a tu mamá. He hablado a tu mamá. ¡Ah, mal! ¿Tienes tu mamá? Bueno, bien, pero... ¡Uwua! Mezcha wataame. No, eso es wataame. En serio, ¿qué es tu mamá? ¿Estás una persona? Me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? Ah, ¿me gustó un poco? No, no sé. Ah, entonces, te voy a enviar fotos. Te voy a enviar, ¿me gustó? ¿Qué es lo que me gustó? No, no sé. Sí, ¿no? No sé. Entonces, por aquí. ¿Eh? ¿Qué hará? ¿Puedo ir a ponernos? No, no. Ponernos es un poco alto. Sí, ¿no? No sé. No sé. Entonces, ¿qué hará? No sé. 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 ¿Qué hayas en oscarita de amigos? No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué hayas en el centro de amigos? ¿Está picando para tonto? ¿Pami? 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 ¿Verdad? Hasta que te diga que sí, que no lo va a hacer, pero... Me callo la boca. Ser guapo. ¿Que los que son populares son populares? ¿Nos está enseñando a leer nuestra puerta? No. ¡Puindo! ¡Oh! ¡Puindo! Respeto, para moverte de miedo, mantiendo el terror. ¡Qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡Pero qué bonito! ¡No lo hagas a mi casa! ¡No lo hagas a mi casa! ¡¿Qué bonito! ¿Y qué? ¿Estoy bien? ¿Qué? ¡Hey, hey! ¿Por qué hay que pedirle a voz? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? ¿No hago vos lo queuggle a alguien? Bueno... Bocce bocce... Ahí voy, a ver... Tomazaki-san... Eh... No puedo escuchar... Tomazaki... No está, ¿no? No... Mi clase... Soy la primera de dados... Uy... Tiempo está roto... Solo mirad... A ver, esto va bien... ¡Oh! ¡Hola! ¿Estas listo? ¡Adiós! ¡No me hagas mucho! ¿Está bien? ¡Ah, hermano! ¡Has visto una compañera! ¡Oh, Marco y Sayaka! ¡Hah! ¿Has visto tu nombre? ¡Ah, ¿es conocido en tu casa? ¡Ah, no tengo que hablar de la clase de Tugumi! ¡No tienes que estar bien. ¡No me hagas mucho! ¿Cómo es que? No, 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 no es tan preocupada. ¿Qué es tan preocupada? Si, pues tú me ves muy bien. No, no es tan preocupada. ¿Verdad? No, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad, no? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Raporto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué fácil! ¡Tenemos que hacer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No es bueno! ¿Qué es eso? ¿Puedes hacer un gato? ¿Señor de este gato? ¡Hace mucho tiempo! ¡No! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡Pero bien! ¡No saquemos rosa! ¿En serio? ¡Pero bien! ¡Es una vez que lo veo la bipera... ¡Oh! ¡Tenemos el nivel! ¿Qué? ¿Eh? ¿Masi? No puedes hacer un poco más de tiempo. ¿Qué es lo que hacemos? Juntos de imaginarlo. No tienes que llegar a ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? Lo que hay algo que escribes. ¿Lo has de estar sin cuenta por algún tipo? ¿Tú quieres hacer algo para una mujer? Omae... No, no, Fumiyan. En la última vez, la palabra de Mizu Sawa, pero me encantó el esfuerzo. Me encantó. Tomasaki. Conoci-kun, te he extrajado. Pocca... ¡Ciste, y que momento. Pocca, ¿sabes algo en la luz de donde está eso? De hecho, ¿qué tal? Nosotros te hechos de representación o características nos están bien completos. Me parece muy bien. Ahora podríamos usar datos con los libros y cosas que las grandes cosas que находятся por aquí. ¡Cudo bien! Y ahora quiero que me quiera preguntar, ¿qué tiempo es lo que hacen que trabajen? ¿Cuál es el tiempo que puedes hacer con la que puedes hacer? ¿Qué? ¿De qué? ¿A ver? ¡Vamos a ver! Sí, me pregunto. ¡Tres algo que puedes hacer con la que puedes hacer para la que puedas hacer con la que puedas hacer con la que puedas hacer! Si, si quieres hacer con la que puedas hacer, ¿puedes? ¡Vamos a la tarde, ¿verdad? ¡Vamos a ver con la que me gustas! ¡Vamos a ver! Sí, sí, sí ¿Fuka-chan o mi mi mi? ¿Nasa qué borrosa? Sí, sí 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 Objetivo pequeño Elegir a una La luce ¿Vale? Si ¿Vale? Si ¿Vale? 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 Bueno, Tomasaki, se ha sido un pelotón de mi historia, ¿eh? No, no se ha ido, pero... ¡Grrrrr! ¡S-S-Sasuga, mi parecido! ¡Aquí es un parque! Pero ¿Has tiempo que no hay una escuela? ¿Has tenido un chico en clase? ¡No, no! ¡No! ¡No te cuidas! ¡Ok! ¡Mi, mi, mi! ¡Hola, Taka Hira! ¿Eres el tema de Fumiyama? ¡Eres el tema con el tema! ¡Ah! ¡Ah, Gumi! ¡Espera! ¡Gumi! ¡Gumi! A ver que querriste una frase o quizá que no lotsa, pero la gota lejos, ¿no? ¡G-Gumi! ¿Qué pasa con Kikuchi? 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 ¿Qué pasa con Kikuchiió? ¿Qué pasa con Kikuchi? ¿Qué es eso? Me parece que no puedo hacer nada. Me parece que eso es increíble. Yo creo que... me gusta de Tomozaki. ¡Hahaha! ¡Hm! 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 ¿La fo...? ¡Hm! ¡Rorísima! ¡La ha soltado, eh! ¡La ha soltado! ¿Hm? ¡Hostia! No, eh... ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Ahí va a caer! ¡Hm! ¡Ahí va a caer! 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 ¡Ahí va a caer!